Un ambiente inmejorable. La fuerza que tenemos, ¿no? Tiene parte de nosotros que sea una fiesta. La ciudad de Querétaro se paralizó este sábado 2 de abril. Se avecinaba el clásico entre su mayor enemigo, el San Luis. Ya no puedo resistir más, amigos. Ahora sí voy a ponerme mi camiseta. Ahora sí estamos listos para irnos a la marcha. Los aficionados se unen en la marcha de los 5.000 para apoyar a su equipo. Pues le debemos hacer algo diferente, o sea, que los aficionados tengan la oportunidad de vender sus banderas y de ver la fuerza que tenemos, ¿no? La unión que tenemos. Entonces, si bien no se ve eso en la cancha... Para nosotros representa mucho hacerlo, ¿no? Por fin hemos llegado al estadio La Corregidora. Esto es muy emocionante. Vamos a ver qué ánimos trae la gente porque el duelo de hoy va a ser a muerte. ¡Aquí estoy justo enfrente de la afición de los gallos blancos, todos superprendidos! ¡Aquí estoy justo enfrente de la afición de los gallos blancos, todos superprendidos! Y yo estoy aquí por primera vez que vengo a un estadio y, fíjate, estoy aquí en la zona de prensa, pegadita a los jugadores, están aquí metiendo el gol a mi lado. ¡Esto es muy emocionante! ¡Azimo, gallos! ¡Vamos a ganar! ¡A pocos segundos del inicio del partido, llegó el primer gol y San Luis marcó la ventaja! ¡No! ¡Gol de San Luis, no! Los gallos no se desanimaron. Sin embargo, casi de inmediato, llegó el segundo gol de los rivales. Ventaja de 2 por 0 del San Luis. ¡Como un cañonazo, los gallos meten su primer gol! ¡La gorra enloquece! ¡Y llega el segundo! ¡Se marca el empate! ¡Uy! ¡Parecía que no, pero...! ¡Pero sí! ¡El balón entra en la portería! ¡El tercer gol de los gallos, amigos! ¡Ya parece que el partido está sentenciado! ¡La gorra se vuelve loca! ¡Sí, parece que vamos a ganar! ¡Los gallos blancos de Querétaro! ¡Garan a su archirrival, el San Luis! ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Hay que seguir colando, amigo! ¡Amigo, gallos! ¡Amigo! Hoy acudó mucho la gente. Se lo debíamos. Ganamos el Clásico. Gracias Querétaro, carajo. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!